2.600 habitantes de la colonia Esmeralda en San Salvador se verían beneficiados con el proyecto Una Obra por Día que Impulsa la Comuna. La inversión será más de 21.000 dólares provenientes del Fondo Fodes. Una iniciativa bastante buena, realmente la comunidad estaba hace muchos años esperando este proyecto, pues el cual ignoramos las razones por las que no se habían dado, ¿verdad? Pero estamos muy agradecidos por esta apertura de este nuevo proyecto que se va a dar. Esto viene a generar un contento en la comunidad para poder tener más movilidad. El proyecto generará 185 empleos y será entregado en 45 días. Estamos construyendo unas gradas que van a beneficiar a toda la población ahí. Me decían 90 casas, imagínense 90 hogares, hay ancianos viejitos que se han quebrado por tratar de bajarse por ese lugar y nosotros hoy le construimos un proyecto pequeño, pero bastante significativo y de mucha necesidad, 25.000 dólares que están empleados en ese proyecto, que tampoco es poco, ¿verdad? Sobre todo para esta zona. Esta obra se suma a las que ya se realizan en diferentes puntos de la capital. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.